Sábado 11 de agosto, pero mi corazón no entiende, no entiende, disfruta del mega concierto, de Douglas Bastida, en Pedernales, con quien mirar las estrellas, alguien que pueda bajar, recinto ferial a Jerónima, viajama, Douglas Bastida, corea todas sus canciones, dile nuevo amor. Dime si recuerdas, y muchas más, en una noche exclusiva para ti. Entrada general, 8 dólares, incluye silla, mesa con 10 sillas, más una botella de whisky, 100 dólares, reservamos el derecho de admisión. Además, el tributo al vallenato, con José Julián. Ex Grupo Tairona, José Julián. Y el tributo a la salsa, con Javier Lugo, ex salserín. En vivo, sábado 11 de agosto, el fiestón del año, en Pedernales, recinto ferial a Jerónima, viajama, ingeniero Gabriel Alciba Robles, alcalde de Pedernales, lo estamos logrando, te lo trae, Cool Producciones.